y eras ring wall anomaly ha llegado el nuevo dlc lovecraftiano que tenía muchísimas muchísimas ganas de jugarlo porque me parece una una idea maravillosa tíos y yo he sido un viciado cuando jugaba rol de la llamada de chulú que es un juego de rol para mí el mejor juego de rol he dirigido un montón yo como director como máster llámalo como quieras vale así que vamos a empezar una una partida pero pero ya los que os preguntéis los magos desterrados la serie de magos desterrados pues queda desterrada vale es me gusta mucho todos los mods que pusimos creo que es un combo que todavía lo puedo mejorar más y volveremos a volveremos a ello pero ahora quiero probar el nuevo dlc y aquí estamos con la anomalía tu expedición de investigación ha llegado por fin a la fuente de la señal anómala un antiguo monolito arqueotec en un planeta lejano mientras examina la estructura desde la órbita la señal de audio del escáner forma sílabas confusas que repiten tu nombre una y otra vez tu compañero de tripulación grita mientras su carne comienza a derramarse y de reformarse un cegado rayo de energía surge del planeta y desgarra tu nave de investigación has perturbado algo antiguo inhumano me encanta tíos me encantas seremos la facción expedición de investigación comenzamos con un necrófago y dos colonos no juega una mierda vale comienzas con investigaciones a puerta de seguridad con baterías nos nos estampamos y empezamos con un montón de cosita vale es un setting así un poquito pues bueno pondremos la poef vale porque esto soy muy novio para jugar a esto todavía creo y vamos a ponerlo en perder es divertido aunque tengo mis dudas de que sea divertido pero bueno los magos con la serie de magos jugamos a polvo y sangre pero porque es que era muy loco a ver que esto puede ser muy loco con todo el mundo este lovecraftiano y protuberancias y tal no pero no nos va a venir gente tirando los rayos desde el cielo y como con la otra serie vale así y recargar en cualquier momento quiero un guardado de cada de cada capítulo voy a quitar la contaminación sundry un no sé qué tipo de semilla va a ser esto pero tiraré me da igual un poco estamos con la voz así un poquito cascada por el hecho de que que llevo un catarro de la hostia vale vamos a intentar ubicarnos hombre esto es buen sitio no estos son panas 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 qué tipo de menos 15 es que esto que es bosque boreal bosques de coníferas cercanos a los polos a pesar de hostia nunca duros inviernos los boreales mantienen una diversa población de animales grandes y pequeños nunca ha estado en el bosque boreal este aquí hace mucho 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 fresco por aquí hace mucho fresco y la verdad no me apetece mucho aquí hay muchas hostilidades es que me quiero poner cerca de uno de estos porque estos lo poquito que ha aprendido es que estos tienen buenas tecnologías y para comerciar pues pueden ir bien aunque podríamos intentar llevarnos bien con estos pero cuando están a menos 80 siempre tienden a hacer un poquito cabroncetes tío aquí qué tipo de terreno hay menos 329 un poco más es un poco más lógico no es un poco más lógico siempre podemos mandar cápsulas no sé hermanos el mapa que ha salido es un poco me no si es un poco me pues buscaremos es que comerciar con esta gente es un poquito más sobre la verdad un poquito basurilla un poquito basurilla un pantano no un bosque templado a ver aquí con por la carretera se puede llegar más o menos rápido no quiero cómo se llama eso tíos desierto bosque templado colinas tío mira o bosque boreal terreno a lo pone aquí terreno montañoso no lo no lo pone casi lo pone aquí en pequeño perdónate que eso es yo soy muy no gente con este juego eh tío las temperaturas de este mapa no veas tú no con un poquito si nos metemos aquí colinas altas no les importa de 8 a 33 es demasiado calor no quizás no lo sé y aquí ya mucha calor o no aquí ya no 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 querrán tío colinas altas colinas bajas sería esto 8 a 33 bueno yo creo que me vale tíos me vale me vale nos metemos ahí al lado y a tomar por culo vale voy empezamos con la la movida esta que es un necrófago vale pero bueno lo vamos a chequear un poco y ahora os enseño vale ha quedado una peña ahí más o menos de stats no no te creas tú pero no tenemos buena agricultura pero bueno ya ya encontraremos a alguien mientras tanto pues cazaremos o recolectaremos vallas del bosque y ya está o nos moriremos de hambre ya veremos pero me gusta el rollito porque es un soldado incubado y aparte es geólogo le pega para ir en una base de ahí en una nave de investigación como es la que íbamos en lore recordarlo vale para ir descubrir el tejido y los desgarros del espacio tiempo por el universo y tenemos a sir que es un científico espacial que también pues le va a la marcha no es pirómano vale eso bueno puede ser un poquito jodido vale porque cuando se le vaya la pinza pues va a meter fuego pero bueno el rimball y siempre hay problemillas no vamos a darle cañita no estoy muy convencido de meter un pirómano vale a al temilla pero yo que sé hermanos es que le empiezas a dar y nunca encuentras el setting perfecto sabes el antiguo monolito desató un pulso de energía que destrozó tu nave de investigación y mutó a tu tripulación sólo unos pocos de ustedes lograron llegar a las cápsulas de escape a pesar del tropiezo tu misión está lejos de terminar si pueden averiguar más cosas sobre el monolito quizás encuentres la forma de apagarlo y de aprovechar su poder inhumano bueno lo de siempre no nos atraen las cositas ahí verga madres ahí tenemos a ortiz a tir y trujillo tenemos el capitán trujillo aquí es un puto necrófago vale un zombie a toda regla que hay aquí carne retorcida what trozos de músculo retorcido y cartígalo hay 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 gente esto en verdad son son compañeros de la nave son compañeros de la nave tío ortiz como vas de tiro cuerpo a cuerpo es bueno este es buen tirador mejores de cuerpo a cuerpo y si eres un lumpe lumpe vamos a darle la la escopeta y a ortiz vamos a darle la la navajía vale lo digo porque hostia hay un cadáver aquí ralph y samu disculpa que tengo la garganta en la shit vale bueno siendo un piro mano claro en ritmo en realidad el el acero arde no yo a decir siendo ritmo el mejor hacemos las paredes de de acero pero en verdad no una cosa que nunca ha entendido bueno tenemos un charco en todo el medio en la verdad es incómodo eso muy incómodo tío zona fértil aquí allí vale bueno no sé qué decirte quizás nos podría nos podríamos encerrar aquí por un momento pero nos haremos la que lía aquí nos lo haremos aquí ya iré añadiendo algún moque otro vale típico pero el por ejemplo el de alejarse pero fijaos te marcan los los animales en verde no sé si eso si eso estaba o es nuevo la verdad tenemos madera aunque sea mira aquí hay madera 250 para que con esto nos podemos hacer un cholo aquí bien cutre me faltan cosas de dios o sea después de jugar con el mod tenemos aquí un bonito chapamos aquí así esto 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 se semina y a trabajar bueno vamos a mirar el tema de trabajo y vamos a poner esto bomberos y ortiz más vale que más vale que te pongas de bombero rápido descansar cuando toque que descansen cuidar niños si no hay niños por ahora básico un 3 vigilante un 3 adiestrar vale ya nos ha puesto con los intereses cultivar va a tener que ser sir minar hombre minar no lo haces mal pero bueno lo vamos a dejar así para no cargarlos de trabajo sastrería arte fabricación mira y han puesto ocultismo aquí interactúa con entidades vale pero si eres el científico loco vale digamos que toda su pasión por la ciencia proviene de el comprobar de pequeño y de adolescente cómo reaccionan los animalitos a a lo a un mechero por ejemplo no a la flama de un mechero mira ese ese escarabajo tiene un caparazón resistente al fuego buen animal buen animal luego lo va y lo prueba con una hormiga y la hormiga la hormiga arde rápido y así formos ir su identidad y su forma de ver el mundo no en base a la llama de un mechero en fin a hostia no me acuerdo dónde están las cosas pues vas a hacer camas molaría hacerlas aquí pero bueno ya las ya las moveremos venga y como si sólo va a transportar cosas por ahora vamos a poner aquí un lo que van trabajando mientras vamos a poner una un área de almacén a ser todo esto tío ahí está también hay que hacer una fogata lo llaman hoguera o gata para cocinar cositas y mira cómo va vamos a órdenes permitir me tengo que aprender el tema de las órdenes todavía bien 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 trujillo pues nada va a estar aquí mirad hay libros ya nos han dado libros esto que es detector de proximidad un escáner capaz de detectar criaturas invisibles esto se instala pues que lo instalamos aquí en nuestra instalamos en nuestra kelly no me gusta estar aquí de un inicio porque al menos el suelo no arde de entrada vale una buena parte del suelo no arde y esto entiendo que tampoco sólo si hay hierbas lo digo por pirómano vale que ya ya sabéis no ya sabéis se llama así pero bueno yo lo llamo pirómano tío vamos a permitir el acero y vamos a hacer otro almacén aquí fuera vale lo digo porque este almacén lo de los trozos era trozos de piedra vale ya no y las cosas primas no no sé cómo se llama los alimentos y manufacturas materias primas a con acento y aquí lo vamos a prohibir todo y vamos a meter materias primas también vamos a meter trozos ahí está bien ya tenemos una cama por lo menos ortiz cortando árboles este árbol también hay que talarlo porque si no holy shit hermanos un puma hay pumas en este en las auroras boreales era que parecía bastante bucólico el asunto si está haciendo el ocioso o no vale hay que meter el palito de recreación de madera que arda todo hostia me encanta este juego tíos de verdad y ahí tenemos a trujillo el nombre el nombre que le ha tocado también me plataforma de contención plataforma para sujetar entidades peligrosas las esquinas tienen ojales donde se pueden sujetar fuertes cadenas uy 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 las entidades derribadas pueden ser capturadas y aseguradas en una plataforma de contención donde pueden ser estudiadas para obtener conocimiento sobre la anomalía aumenta la fuerza de contención construyendo muros hostias esto se instala vamos a poner aquí y esto se puede se puede investigar ah elige quien hacerlo vale pero en teoría yo si le he puesto ocultismo interactúa con entidades anómalas estudiar supongo que es ir no el que investigar monolito caído a ver hostia esto mira 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 se pone borroso ahí le entran movidas o no la oscura superficie metálica del monolito es cálida al tacto y si creo ir un débil zumbido que emana de su interior las líneas de su polvorienta superficie parecen retorcerse en patrones inquietantes si se concentra en las formas tratando de descubrir su significado el zumbico el zumbido se intensifica las plataformas empiezan a fluir en la visión de sir pero la superficie no cambia el poder comienza a desarrollarse en el espacio vacío alrededor hostia espacio vacío alrededor está flotando ya por el espacio una forma negra se está formando en su mente la anomalía se está agitando le va a pillar mal rollo cadáver podrido madre mía hostia 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 tenemos mini gente holy shit mientras el monolito se retorcida y cambiaba sir se sintió invadido por una horrible visión en un instante lo comprendió todo el monolito es una puerta apenas abierta ahora algo oscuro más allá de la imaginación se agita al otro lado filtrándose en nuestra realidad aterrorizado pero emocionado sir está convencido de que puede aprender más si se le da tiempo para estudiar el monolito categoría de construcción desbloqueada anomaly pestaña de investigación uuuh ah si porque han puesto una nueva ver codice de entidades vale hay mod todo esto es del esto es del mod sale aquí en oscuro tenemos el nocrófago que es el pana y el monolito uuuh bueno el codice no se como se accederá al codice a ver no se desde donde se accederá pero bueno mira y esto ha cambiado eh se ha puesto más más bonito ahora no estudiar en teoría ahora mira aquí uff provocación del vacío lugar del ritual psíquico cosecha cosechadora de bioferrita contención de entidades yo le doy a investigación es velo gris un manto de niebla arenosa ha descendido sobre esta zona la niebla huele a antaño pica en la piel su gris nada natural invoca una sensación de terror hostias gente hostias gente 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 si ya eh han añadido antorchas como las que teníamos en la serie anterior de pared vale y luces de pared también vamos a poner una una luz aunque sea aquí ortiz bro eh construyete la cama que se hace de noche los horarios que al necrófago ni duerme no necrófago no hace absolutely nothing escombros de naves sirva trayendo las cositas para allí bien hoguera uah disculpa porque estoy en la shit eh tenemos medicina buena pero veo aquí que hay ahora hacer doble click claro mejor hacer click en las en las que estén listas ¿no? riesgo de colapso mayor sir pues no sé vete a dormir o sir mira hace el palito a lo mejor necesita sir ah lo acaba ortiz bien 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 acaba hostias sir así que es verdad que de agricultura ¿no? bajar planta claro mira no ha pillado una perfecto tíos perfecto porque lo siento mucho pero vais a llevar esta medicina bien 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 ah esto necesita electricidad ok se puede reinstalar perfecto y los libros tío no sé si necrotec morte esto es como el necronomicon de de la llamada ¿no? que cojones la calidad es la medida de lo bien hecho que está este objeto puente anomaly es una lectura vale pero no no te va a hacer nada yo puedo pillarlo y decirle léetelo ¿no? leer sí rote de árbol presagio ¿cómo? unos árboles presagios han brotado cerca estos árboles nudosos que se cubren de carne ¿qué? y pueden alimentarse de cadáveres y carne cruda que se encuentra cerca están bien alimentados la arboleda seguirá creciendo un mito tribal menciona que estos árboles son los emisarios de un dios amorfo que gobierna un océano negro sin fin el mito termina cuando el dios sin forma sale del agua y derriba el cielo el que vive en el fondo del mar es chulú ¿eh? ay la verga tío ¿y esto lo puedo talar o no? crear vertedero ah podemos poner los cadáveres aquí ¿y qué? no sé si es lo mejor no sé si es lo mejor esto pero bueno ahí metemos los cadáveres se los va a comer el árbol que está como está como donde nos queríamos hacer la kelly ¿no? ay madre mía ay madre mía gente ¿qué hay aquí? una ardilla muerta píllatela podríamos hacer el lugar de clasca plusca ¿no? en producción lugar del carnicero empezar siempre pum más que nada el necrófago ese comía carne puedo hacer esto ¿qué es? oro tenemos oro así lo llevaba un pana de estos tío ¿y esto? torreta desplegable what the fuck una mochila portátil que permite el usuario desplegar una torreta a pilas qué guapo ¿no? muy bien muy bien eso lo ha pillado ¿eh? ¿por qué? carne de ardilla vale 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 esto como siempre habrá que expandirlo porque mira ya tenemos ahí el temilla bueno en verdad creo que están bien así ¿no? bueno al menos las camas no arderán riesgo de colapso mayor este este tiene tiene depresión es enfermizo tiene un sistema inmunológico horrible vamos bien es codicioso es pirómano está todo rayado tío pero a ver lo entiendo está descubriendo movidas del monolito pues tú verás eso les va a afectar mira ahora salen en amarillo bajo estrés está prohibida si pilláis un catarrillo como el tito surba vale aquí hay raiz sanadora silvestre está al 60 también la vamos a cosechar y deberíamos plantar aunque somos muy malos hay que hacerlo y tenemos que que espabilar en ese aspecto tío hay zona fértil ¿dónde era esto? ¿esto era? fertilidad no sé si es inteligente lo que estoy haciendo pero mira se nos está zampando ya es que claro yo quería vivir aquí tener el monolito este que entiendo yo que no lo puedo mover más que nada porque todo esto es un percal bueno ya iremos haciendo fácil que no mira la movidita esta tíos fácil que nos vayamos a la mierda bastante rápido voy a hacer el cultivo aquí por ahora de hostia no me acuerdo que era lo que lo que crecía rápido tío arroz quizás no me acuerdo pan 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 músicas nuevas ¿no? esta canción no estaba Ortiz desplegar torretas se la ha equipado y a tomar por culo él ha dicho esto es mío hermano Ortiz ¿tú qué trabajos haces? no hay nada que transportar no hay nada que limpiar Ortiz es al cazador claro deberíamos hacer una cosa tíos vamos a darle uso a esa escopeta tío vamos a darle uso a esa escopeta tú Ortiz sí 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 vamos a cazar cositas tío no te quiero animales ninguno claro no te quiero parado vamos a cazar pavos ahí está tortugas ardillas da toda la pena eso pero hay que darle gente y sí se pilla el cuchillo ahí está no lo quiero parado al menos que que vayamos leveando y esto hay que cosecharlo también tala y tala bien es ir durmiendo Ortiz ¿qué te pasa? venga a dormir y Trujillo ¿qué hace? saciado este come solo entiendo yo ¿no? ¿cómo? una criatura ¿what? una criatura retorcida ha aparecido de la nada hostia hostia ¿se va a cargar a a Trujillo? venga vení sus nuevas investigaciones disponibles ay 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 se lo ha reventado ¿eh? ha está herido mata espérate en políticas hay que poner no no huir no huir no ah no lo ha matado ¿tú? no entiendo nada pensaba que lo había tirado dale dale remata la criatura ah espérate un momento porque yo puedo ahora espera no no lo mates ninguna sala tiene la fuerza de contención mínima para el cegador vale porque esto decía es decían que mata 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 sir mata con el cuchillo eh ortiz tú vete a lo tuyo que no hace falta que subas de nivel sir sí porque sir lo haremos cuerpo a cuerpo y se puede decir así esto se puede comer o no Trujillo vete para tu kelly y tú también venga estas raciones de tal en breves las empezaremos a prohibir mira Trujillo pulmón de carnimasa una masa carnosa de carne semisensible el tejido se regenera constantemente y se reemplaza a sí mismo hostia está guapo eso ¿no? tu descubrimiento sobre el cegador ha aportado nuevos conocimientos ahora puedes investigar los siguientes proyectos de anomalías detector de proximidad sí sí y tenemos un detector claro pero no hay electricidad claro por eso vale con el detector ese lo habríamos detectado bueno tiene un área o sea hostia esto tendrás que llenar toda tu base de movida de esta ¿sabes? entonces nos ha parecido se te abalanza encima por suerte que se le ha tirado a Trujillo y no a otro venga vamos sacando cuero también que irá bien para hacer ropitas podríamos hacer necesitas defensas ya pues ¿qué quieres que te diga yo? ¿cómo cómo lo vamos a hacer esto? esto no 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 se puede triturar esto gente consumir priorizar transportando no se puede despreciar falta cadáveres vale no esto no se puede despiezar y este se lo puede consumir ¿no? este sí voy a parar esto no 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 las no las voy a cortar pero se está poniendo demasiado fino esto tío bárbara borrar áreas no vamos a hacer otro otro verde verdadero verdadero vamos a hacer un vertedero por ahí aquí mismo visitantes uh aquí va a haber movida ¿no? hostia es la polla este juego tío es la polla tío es es uno de los mejores juegos que he jugado tío te lo digo puto en serio vale con esto ya tendremos medicina ¿quién habla aquí más o menos de nosotros? ¿quién es el que socialización cuatro Trujillo no creo sí hostia mal mal negociantes tenemos a ver cuéntame nos vendería un icua de acero nada le podríamos vender el oro para ir acumulando plata no le vamos a dar uso al oro hasta hasta tiempos inmemoriales vamos a aceptar tenemos plastia cero nuevas investigaciones ya ya es que solo somos dos tío como para estar investigando ¿sabes? ahora hay que hacer crecer un poquito la colonia asegurar el asunto esto se puede reinstalar podríamos no sé si es muy temprano hacer un picapedrero que aquí no se llamará así pero bueno una mesa de cantería hacer hasta tener cuatro pero no le pongáis carne origen animal leche vale no le pongáis carne ¿vale? lo digo porque Trujillo solo come carne fruta así que bueno whatever tenemos pedrolos aquí hay pedrolos de mármol caliza de caliza me gusta más a ver productos producir bloques de caliza hacer hasta tener ¿qué te digo yo? ¿100? ¿110? se va a quedar atrapado ahí vale bien 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 el mapache también lo podríamos crujir ¿eh? esto lo podríamos cerrar ahí está ¿vale? para bueno si uno duerme el otro Trujillo va diambulando por aquí yo Trujillo tiene como el pelo como una calvorota así interesante ¿no? vale venga una liebre ha enloquecido bueno bueno Trujillo se ponen en rojo mata mata al liebre matar matar al liebre Trujillo preparar comida buena no preparas comida cabrón que te lo comes todo ahí a pelo te la has ganado está saciado está saciado pero cómete la liebre me lo imagino haciendo un montón de ruido súper asqueroso mirad como lo bien que han plantado ¿eh? madre mía Trujillo ¿o qué? ah las cosas se ven de otra manera ¿eh? las cosas se ven de otra manera con una liebre ahí bien bien estamos haciendo bloques de caliza es que deberíamos claro no tengo el mod de sustituir así que cuidadín con el peluquín ¿eh? nos vamos a poner a vivir por aquí ¿dónde está el bosque retorcido ese? aquí está aquí esto es barro de ese que solo pedregoso o sea si se puede ¿eh? ¿cómo lo caliza? ¿no? ¿hemos pillado? es que es lo que os digo creo que voy a hacer paredes de caliza tíos que no son llameantes y a tomar borcleta la la bicycle hostia gripe hostia la gripe tú ¿quién la ha pillado la gripe? sir así lo tenemos ya descansando a tope ¿quién es nuestro médico? ah es sir a ver ¿cómo era la movida esa autoatenderse? sí mejor que te atiendas tú vamos a darte medicina de esta porque escucha una cosa espera este de medicina ¿cómo va? pff vale es anti anti medicina ¿no? gripe atendida hostia creo que la va a palmar ah no mira vale vale no no la palma no la palma inmunidad 5 bueno con la medicina buena y tal entiendo yo ¿o lo atrapa? ¿te atrapa la gripe o no? a ver ponte ponte rápido 7-9 no 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 lo atrapa vale la siguiente medicina que se ponga brote de árbol del presagio ¿otro? claro esto mi pregunta es si si lo corto ¿volverá a crecer por ahí? lo digo porque aquí no me gusta mucho bueno Ortiz va va trabajando aquí deberíamos poner unas puertas puerta de seguridad puerta ornamentada de caliza también son más lentas Sullivan sí pero no arden tío que tenemos un pirómano y me da auténtico pánico el asunto bueno eso solo va a arder la puerta tampoco va a ser dramático ¿no? si piensa la facción noterium action y piensa también como debe llamarse el asentamiento alturas alturas pringosas alturas pringosas ok venga vámonos eso lo pones aquí creo que no lo ves más ya bueno Ortiz va a gradear lo que viene siendo me gusta porque se ha saltado el árbol ¿sabes? dice hay que cortar un árbol hazlo tú hazlo tú la cama esta ¿qué tal? comunidad 107 bueno que descanse y y pa'lante tío a ver 46 este ha sido mejor ha sido mejor pero con medicina peor nada de 15 a 20 ya gripe leve perfecto 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 la pasa pero joder vaya putada hermanos vaya putada tío bueno haremos esto muro de caliza y a ver si podemos meter esto aquí dentro y hacemos la contención no lo sé lo vamos a cosechar también y estos árboles pues los voy a poner en modo rasca plusca no sé si hacerlo de contención ahora mismo nos cunde o sería mejor hacernos la casa eso déjamelo por los comentarios a ver qué pensáis porque vamos este muro no lo acabamos hostia lo desigre tío con la gripe no queda carne y este no está muy saciado que digamos consumir cuy come ya está saciado se va comiendo todos los animalicos que haya por aquí por allá se los irá se los irá zampando venga vámonos hostia lo de la gripe tío me parece tan detestable tío tan warring page tío que me enchufes la gripe ya ha sido feo eso eh oh ha sido muy feo ortiz trabaja no se le puede negar las patatas avanzan pero y esto ah vale 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 necesitas defensa es ya estás no no está descansa en la cama de médico tío lo podríamos hacer trabajar un poquito ¿no? bueno cuando estén no quiero liarla no quiero liarla tío es que solo tenemos dos dos lumpelumpels vamos mal vamos mal la verdad lo del necrófago este tío por aquí deambulando es necrófaga es 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 trujilla tíos es trujilla trujilla aceptar venga hostia un asalto que creyente ¿no? solo uno ¿eh? se pre perdón ¿se prepara? se prepara a ver típico asalto que ¿qué dices loco? pero ¿qué qué puta broma es esta tío? yo que viene con un SMG ¿ya? mira aquí nos han vamos a ir por aquí vamos a poner velocidad uno ¿qué rango tiene la escopeta? aún así ¿no? a ver ¿qué no? ¿qué lo hemos tirado lo hemos tirado gente hostia buen inicio esto mobiliario tendremos aquí va a ser sir quien va a tener que tremendo zulardo que le haremos tremendo zulardo chaval pero si es lo más funcional por ahora pondremos así borrar área pero vas a borrar todo no no vale vale perfecto borramos esto y ya está lo metemos ahí cortito te han pegado un tirillo pero un disparillo de nada un poco un poco de hemorragia trujilla no cuidado tómatelo con calma esto y esto nos lo llevamos tío que ha venido ya con una metralleta personaje tú qué cobarde delicada increíble cuerpo poco ah es pestilente espera porque esto que enseñaros para ser ingenieros amable inestable intelectual abstemia inestable hostia fabricación no puede estudiar pero bueno no le da la mollera hostia fabricación 16 tío para tenerla trabajando ahí sin más fabricando hombre podrá curar un poquito también y todo lo demás es lamentable no lo siguiente pero hay que pillarla capturar así ovejita trujilla lo voy a hacer volver para casa porque porque se queda diambulando por ahí y no lo quiero tío no puede ni cargar cosas nada perdón venga bueno 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 y ortiz trujilla tienes hambre no trujilla una alpaca que va a ser demasiado para atacar no creo no que sea ortiz licenciado si lo está curando vale permitir medicina de esta ¿ya eres prisionero no? si ya eres prisionero a ver no es resistente hostia resistencia 19 tío reclutar trujilla come un poco anda esto es un peñazo eh tener que alimentar a la bestia esta ortiz ortiz estás estás socializando ahí voy a bueno no cuando se aburran ¿no? tiene varias heridas hostia le hemos disparado en la columna vertebral es un personaje lamentable no lo siguiente que nadie va a querer y a ortiz alguien te va ir tiende al geólogo que si que es un tirillo de nada pero hostia calidad 1.6 se le va a infectar tío se le va a infectar vamos cagando leches ¿cómo está esto? vas bien fieras trujilla ya ha comido se va a ir a mirar la luna o las lunas porque a lo mejor este planeta tiene tres lunas orbitando no lo sabe nadie ni lo sabremos nunca pero vamos a dejar el capítulo por aquí espero que os haya gustado espero que lo hayáis disfrutado y espero que os interese la nueva serie con Anomaly que la verdad que está muy curioso tiene tiene cositas tío tiene cositas que que bueno ya veis ya veis todo lo que hay por por aprender descubrir y jugar y disfrutar los quiere chao chau